En el marco de la decimoquinta audiencia pública en Pinotepa Nacional, el gobernador Gavino Cue entregó 12 ambulancias para igual número de municipios de la región de la costa, la mayoría de ellos afectados por el sismo del pasado 20 de marzo. Ante los 12 presidentes municipales beneficiados, el mandatario oaxaqueño dijo que con este lote de ambulancias son 25 las que ya se han entregado en la región de la costa y 169 para todo el estado. Hoy hicimos entrega de estas ambulancias en municipios de la costa y lo hacemos como un gesto de solidaridad, de acercamiento, porque era una demanda histórica y qué mejor momento que ahora que estamos viviendo la contingencia, que día a día la estamos superando. Posteriormente el mandatario inició la decimoquinta audiencia pública con la participación de su gabinete legal y ampliado y representantes de las delegaciones federales.